Niñas, buenos días. No te asustes. ¿Cómo te llamas? Paloma. Ya nos tenemos que ir. Abigail, agarra tu mochila. ¿Están solas? Sí, señora. Mi mamá murió. No puede ser. ¿Dónde viven? ¿Son de por aquí? Ya nos tenemos que ir. Vámonos. No, no, no. ¡Córrele, Abigail, córrele! Niñas, Abigail, Paloma. Niñas, no se vayan. Madre mía, Virgen de Guadalupe. Vengo a ti para encomendarte a mis dos pedacitos de esperanza. A mi hija Paloma y a mi hija Abigail. Sabes que voy a morir. Te las encargo mucho, madre mía. Cuídamelas, por favor. Te lo suplico. Mis niñas, mis pedacitos de esperanza. No lloren. Voy a necesitar que de ahora en adelante sean fuertes. Paloma, hijita. Tú eres la más grande. Te voy a pedir que siempre cuides y te dejas como hermanita Abigail. Prométemelo, Paloma. Prométemelo. Si le prometo, mamita, siempre la voy a cuidar y la voy a proteger. No olviden nunca que se tienen la una a la otra. No permitan que nadie la separe. Te lo prometimos, mamita. Pero no te mueras, por favor. Por favor. No lo olviden nunca. Gracias. Lo más seguro es que terminen separadas en un orfanato y nunca más vuelvan a verse. No quiero que me separen de ti, hermanita. No lo quiero. Nadie nos va a separar. Se lo prometí a mi mamá que siempre te iba a cuidar, siempre. Todos los vecinos nos cooperamos para darle un buen funeral a Carmina. Niñas, ya vinieron por su mamá. Ayer enterramos a mi mamá y no dejaré que nos separen. Recuerdo que cuando era más niña, mi mamá nos llevaba al Estado de México a visitar a la tía Sabina. ¿Sabes? Nunca entendí por qué mi mamá y la tía Sabina se dejaron de frecuentar. Pero es nuestra única familia que nos queda. Así que lo más probable es que nos ayude. ¿Ya guardaste todo? Sí, ya. Pues vámonos, antes de que la Verónica y la Sandra vengan por nosotros. ¡Córrele, hermanita! ¡Vamos a escaparnos! Estoy muy cansada, Paloma. Nada que llegamos con la tía. Hoy tengo mucha hambre. A mí también me rugen las tripas de hambre. y ni un solo peso traemos encima, hermanita. Pero ahorita vemos cómo le hacemos para conseguir la comida. Vente. Rápido. Sí, patrona. Mi hermanita y yo le lavamos todos los trastes y le limpiamos todo su restaurante a cambio de que nos dé un taco para comer. ¿Qué dices? ¿Sí? ¡Ahora sí! ¡A comer rico, hermanita! ¡A comer, sí! Nunca dejaré que nada malo te pase, hermanita. Nunca. Te quiero mucho, mucho. Niñas, buenos días. No te asustes. ¿Cómo te llamas? Paloma, ya nos tenemos que ir. Abigail, agarra tu mochila. ¿Están sola? Sí, señora. Mi mamá murió. No puede ser. Eh, ¿dónde viven? ¿Son de por aquí? Ya nos tenemos que ir. Vámonos. No, 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 no. ¡Córrele, Abigail, córrele! Niñas, Abigail, Paloma. Niñas, no se vayan. Chale, hermanita. Ya rondamos todas las calles y no sé llegar a la casa de la tía Sabina. Recuerdo que había un mercado, pero no vi el dichoso mercado. Hermanita, me duelen mucho mis pies. ¿Podemos descansar? Sí, y sirve que aprovechamos para comernos los bolillos que la señora de la fonda nos dio. ¿Hora? ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué hacen en el cantón? No, no les voy a hacer nada. No me tengan miedo, hombre, yo soy pura paz. ¿Y qué tranza? ¿Qué hacen por acá y solas? Mamá murió. Estamos huérfanas y nos querían separar, por eso huimos. Ahora estamos perdidas y necesitamos trabajar para poder comer. Ay, pues yo me ofrezco a ayudarlas. Yo les puedo enseñar cómo es el business de vivir en la calle. Ahora vamos a comer. Hay que esperar a que se pongan rojo, ¿ok? Vénganse, vénganse ya. Tú vende los chicles. ¡Chicles, chicles! Los parabrisas se deben de lavar así. Y algo muy importante, nunca dejarles sucios los cristales a un cliente, ¿ok? ¡Chicles, chicles! El siguiente auto lo lavarás tú, ¿vale? Vale, mi feliz. Espérate, espérate, espérate. Vente, vente. La calle es muy peligrosa. Hay que estar a las vivas, al cien siempre, por favor. ¡A qué susto! Si tienen la intención de adaptarse a la calle, por favor, truchas con todo. Vénganse, vamos. Vente, vente. Vente, vente, vente. A ver, a ver, quiero verlo. Esto no se va a quedar así. Tardo o temprano lograré lo que quiero con ella contigo. Pues ya sabes dónde encontrarme. Ahora lárgate. ¡Lárgate! Paloma, Paloma está viva. Carnalitas, la neta, neta, es que no creo que se lleguen a adaptar a la calle. Yo creo que lo mejor va a ser que las ayude a encontrar a su tía, la tal Sabina. Gracias por ayudarme. Aquí si no le hiciera nada mal a mi hermanita. Gracias, Feli, gracias. Es un dinero que me debes, Manuela. Eres una ratera. Mira, quédatelo, pero ya no trabajaré más contigo porque te estás robando el dinero que yo gano con los clientes. Ya me quedé sin Karina y todo por darte el dinero que le tocaba a ella por su trabajo, mamá. Ahora no me voy a dar abasto con el trabajo. ¿Qué voy a hacer? Ya deja de hacer dramas, Manuela. Paloma tiene que comenzar a aportar con los gastos para la casa. Ya está en edad para entrar al negocio. Sí, creo que esta es la calle donde vive mi tía Sabina. ¿Crees o sí es? Porque ya le preguntamos a un chorro de gente y caminamos un buen. ¿Para qué hora me salgas con que crees? Guáchale bien, Paloma. Sí, esa es. Esa es la casa donde vive mi tía Sabina. ¿Sí? ¿Usted? ¿Usted es Sabina? Sí, yo soy. ¿Y ustedes quiénes son? Somos las hijas de su hermana Carmina. ¿Paloma? ¿Amigail? ¡Hijas! Pero qué gusto verlas. ¿Y Carmina? ¿Vienen solas? Mi mamá murió. Ay, no, no, no puede ser. ¿Cómo que murió? Qué triste noticia me acaban de dar. Pasen, hijas. Pasen. Paloma, Abigail, pues ya hasta aquí llego. Ya por fin encontramos la casa de su tía y aquí estarán mucho mejor que en la calle. Espero un día volver a verlas, carnalas. Felipe, gracias por todo. Eres el mejor de los chavos de la calle. Gracias por salvarme. Te quiero mucho. Bueno, pues yo ya me tengo que ir a chambear. Espero un día guacharlas de nuevo, ¿va? Y, señora, se las encargo mucho. Son mi familia, chamaco. Aquí conmigo van a estar muy bien. Gracias por traerlas. Pasen, hijas. Pasen, hijas. Ay, qué gusto tenerlas aquí, mis niñas, preciosas. Sí que traían hambre, mis niñas. Estuvimos varios días en la calle, tía. Ya no volverán a sufrir, hijas. Nunca más. Ya están en casa. Tía, ¿por qué mi mamá y usted dejaron de verse? De frecuentarse. Dejé de ver a tu mamá poquito después de que naciera Abigail por una pequeña discusión que tuvimos. Algo sin importancia. Es tan dolorosa esta noticia. Ya nunca más volveré a ver a mi hermana. Pero las tengo a ustedes y como su única familia las cuidaré. Se los prometo. Paloma, Abigail. Prima, Sola. ¿Manuela? La misma que viste y calza. Mi mamá me dijo que estaban aquí, pero no había salido porque anoche trabajé mucho. Llegué muy tarde a casa y ahora ya me tengo que ir a trabajar. Me da mucho gusto verlas y qué bonitas están. Gracias, prima. Tú también eres muy bonita. ¿Y en qué trabajas? De chofer en un taxi de aplicación. Me la paso todo el día y a veces toda la noche trabajando. Justo ahorita tengo un servicio que dar. Las veo más tarde. Bye, prima. Manuela trabaja mucho. Me quedo sola casi todos los días, pero con su llegada ya no será así. Terminando de comer, les digo cuál va a ser su recámara. ¿Quieren más de comer? Sí, por favor. A ver si llevo más carne. Hermanita, ¿aquí nadie me va a hacer daño? Nadie, Abby. Duérmete. Hola, primas. Dejé de trabajar temprano para venir a platicar con ustedes. ¿Cómo están? Bien. Me da gusto. Siento mucho lo de mi tía, pobrecita. Pero ya ella está en el cielo y ustedes acá. Así que de ahora en adelante mi mamá va a ser su mamá y yo su hermana mayor. Las vamos a cuidar muy bien. Buenas noches. Si te pones en ese plan, Karina Menos, te voy a dar tu dinero. Es un dinero que me debes, Manuela. Eres una ratera. Mira, quédatelo, pero ya no trabajaré más contigo porque te estás robando el dinero que yo gano con los clientes. Ya me quedé sin Karina y todo por darte el dinero que le tocaba a ella por su trabajo, mamá. Ahora no me voy a dar abasto con el trabajo. ¿Qué voy a hacer? Ya deja de hacer dramas, Manuela. Paloma tiene que comenzar a aportar con los gastos para la casa. Ya está en edad para entrar al negocio. Paloma, necesito que te metas a bañar y te arregles. Te vas a ir a trabajar conmigo ahorita mismo. ¿Trabajar? Pero no entiendo bien, prima. ¿Trabajar en qué? Paloma, no te preocupes. Manuela te enseñará. Así que, hija, vete a bañar y arréglate, que te vas a ir a trabajar. ¿Qué estamos haciendo en un hotel, prima? No. No me dejes aquí. Estaba de aquí y Selena con el cliente. Me vas a mojar, ¿sí? Selena. Yo no quiero trabajar de eso, no quiero. Manuela, Manuela, basta. Ya, mi niña. Ya. 112 12 12 30 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué parte no has entendido? ¿Se consigue más con miel que con gel? Ya lo sé, mamá. Pero cuando el cliente me quitó parte de lo que le cobré, la verdad, me dio mucho coraje. ¿Y tenemos otra chava para que trabaje? No, con Paloma hoy hubo pérdidas, pero hagamos que estas pérdidas más adelante nos las recupere con creces. Ya encontraré la forma de obligar a Paloma para que regrese a trabajar. No, si tú siempre encuentras la forma, la manera en la que una regrese a trabajar, ¿no? Conmigo nunca fuiste muy dulce cuando me pediste y me metiste al negocio. No hablemos del pasado, Manila. Y no me cambies el tema. No te lo quería decir, hija, pero estamos pasando por una situación muy difícil. Si no pagamos la hipoteca, el banco nos va a quitar la casa y ustedes regresarán a la calle. No, no, a la calle otra vez, no. Hermanita, no. No, mi amor, ni tu hermana ni yo vamos a permitir que regreses a la calle. No vamos a permitir que de nuevo te quieran hacer daño, ¿verdad, hija? No, no, hermanita, quédate tranquila, no lo voy a permitir. Eres tan buena niña, hija. Te prometo que solo será un corto tiempo en lo que solucionamos la situación del banco. ¿No te gustaría que Abigail regrese a la escuela? ¡Sí, a la escuela sí! Ay, mi amor, me encanta verte feliz, mi niña hermosa. ¿Y cuándo hay que ir a trabajar, tía? Pronto. Ay, hija, gracias, muchas gracias. Eres un ángel. Y sabes, cuando las cosas estén estables en casa, también podrás regresar a estudiar la secundaria. ¿No te gustaría? Sí, mucho. Ay, suena, señor. Qué bueno que llegaron acá conmigo.